México, el exlíder del tricolor, René Juárez, será el próximo coordinador de los diputados del PRI en la Cámara Baja, así lo determinó este viernes la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. También puedes leer, coordinará Osorio Chonagal PRI en el Senado de la República tras su nombramiento, el exlíder priista señaló que serán una oposición responsable, que actuarán sin cerrazón, pero sin sumisión. Por unanimidad he sido electo como coordinador del Grupo Parlamentario del Arroba PRI barra Baja Nacional en la Cámara de Arroba MX. Diputados mediante la votación de todas mis compañeras diputadas y diputados en urna con voto secreto, a quienes agradezco por brindarme su respaldo y confianza. pit.twitter.com barra rax pndmxco, René Juárez Cisneros, arroba Juárez Cisneros, 27 de julio de 2018 también puedes leer, financiamiento a partidos, asegura piso parejo, PR y seremos una oposición responsable, entendiendo como responsable una oposición que anteponga el interés de México y anteponga y abandere las causas sociales de la gente. seremos una oposición que actúe con una enorme dignidad y con congruencia, que actúe sin cerrazón, pero sin sumisión, vamos a actuar responsablemente, abundó. afirmó que buscarán acuerdos con Morena, ante el número de legisladores que tiene en la Cámara de Diputados. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, Cámara de Diputados PR y Función Pública René Juárez.